Hola, hola, buenos días, amigos de Play Pro. Ya estamos aquí en el juego, en la prepa 1. Tuvimos unos problemitas, pero ya extraemos la cobertura del juego. Estamos listos. Final la oportunidad. Pase. Cuando ya corre por el medio, se la quita una, se la quita otra. Y es, se está jugando con el número 43 de los Broncos. Eximadamente la llave con el 3-4. Una nueva oportunidad para el equipo visitante. Esperamos que los campeones son los campeones. Y la primera oportunidad. Un pase. Joder, corre. Joder, corre. El jugador. Joder, corre. Y la nueva década es el número 33. Baja el jugador. Se va a dar la primera oportunidad. Y el número 3 recibe el ganador. Se va a dar todo, no puede salir. el número 66 de los broncos y se tiene en el pase del jugador vendrá segunda oportunidad se comen el engaño de los jugadores el corredor se mete con el medio y la defensiva de los broncos se muestra fuerte en esta jugada y avance por parte de Gamos se da tercera oportunidad por avanzar para Gamos y en el pase el número 8 tiene el balón trata de avanzar la defensiva no lo deja avanzar más allá se queda en la 25 aproximadamente ya en la 26 se le acaban las chances de avanzar a los Gamos vendrá patada vendrá la jugada cuarta oportunidad para avanzar por parte de los Gamos viene el corredor hace un pase completo a la izquierda el cuadernúmero de 14 toma ese balón y la defensiva de los Broncos ya lo hizo retroceder en las yardas primero el 10 para los Gamos le da la oportunidad y en el pase número 9 se mete con el medio y de nuevo cuenta la defensiva de los Broncos le impide el paso los Gamos están en zona roja se acercan a zona de anotación viene la jugada el número 9 hace el engaño bien y hay anotación para los Gamos por parte del equipo de los Gamos con esto abriendo el marcador 6 a 0 en este primer cuarto de encuentro como la jugada para la anotación extra hay un pañuelo hay un movimiento y vamos a ir para atrás la patada hay punto extra para Gamos y el marcador se coloca a 7 a 0 la patada la oportunidad para avanzar para los Broncos tiene el pase número 29 tiene ese balón lo hacen caer al suelo el número 29 es los Gamos se mostró fuerte en la marca lo dejó en la yarda 25 aproximadamente segunda oportunidad para Broncos tiene el pase el quarterback busca conectar un pase incompleto parecía que iba a ser interceptado ese pase ese balón encontró destino y será tercera oportunidad para los Broncos oportunidad para los Broncos en el pase el tercero va justo si conectar un buen pase pase completo pase completo el jugador número 0 de los Broncos toma ese balón en la yarda 40 está estacleada en la misma será primera para los Broncos primera para los Broncos viene el pase el jugador 29 corre trata de quitarse a los jugadores de un gran salto no puede así que en la yarda 40 es una buena intención individual por parte del jugador número 29 de prepa 1 y se vendrá a hacer una oportunidad para avanzar se vendrá a avanzar para los Broncos de la prepa vendrá el pase el jugador número 15 corre por la derecha una jugada por parte del jugador número 15 de los Broncos corre un par de yardas logra encaminar a su equipo a buscar una notación ya que los Broncos de la prepa 1 se encuentran abajo en el marcador la primera para Broncos viene el pase el número 16 tiene el balón es un pase incompleto es interceptado ese balón el jugador número 28 de Gamos se apodera de ese balón gracias a un error entre dos jugadores de los Broncos intentaron conectar un pase y ese pase no llegó a su destino fue interceptado ese balón y ahora el poder el balón está en poder de Gamos va a tener una oportunidad para Gamos se aceptaron ese balón y ahora se alinearon de las oportunidades viene el pase pase completo a la izquierda el jugador se quita el jugador se quita a varios y llegó la defensiva para pararlo en seco avanzaron un par de yardas vamos a ver por terminado este primer cuarto el marcador está aliento se terminaron las acciones del primer cuarto comienza el segundo cuarto será balón para los Gamos viene el pase el jugador número 3 de Gamos tropica no puede avanzar y habrá segunda oportunidad para avanzar por parte de Gamos segunda oportunidad por parte de Gamos el señor árbitro detiene normalmente las acciones se posicionan tiene el pase el jugador número 3 tiene el balón hace un pase que será incompleto muy buen intención por parte del jugador de los Gamos buscaba hacer un pase largo quizá el jugador se encarregaba a una notación pero el pase fue incompleto tercera oportunidad para los Gamos viene el pase el jugador número 20 tiene ese balón corre por la izquierda viene la defensiva de los Broncos el jugador número 30 se queda con el corredor lo hace llegar a la yarda 30 7-0 es como se encuentra el marcador aquí en el campo de la prepa 1 ganando los Gamos una cuarta oportunidad para los Gamos viene el pase número 3 busca con quien es un pase incompleto la defensiva de los Broncos interfiere en la trayectoria del balón se verán los equipos especiales se acaban las oportunidades para Gamos número 10 para los Broncos viene el jugador buscado hacer una carrera es detenido por la defensiva de Gamos lo hacen retroceder un par de yardas segunda oportunidad para los Broncos en el coreback hace un pase incompleto y hay pañuelos hay pañuelos y un jugador personal nos marca el señor agrito en la jugada anterior hubo un choque de un jugador de Gamos para Broncos que no tuvo ningún sentido el balón ni siquiera se jugaba en esa parte vendrá la oportunidad para los Broncos el jugador intenta correr segunda oportunidad vienen los Broncos jugador 16 corre no puede avanzar más allá de la yarda 30 porque la defensiva de Gamos se muestra ahí es la tercera oportunidad para los Broncos tercera oportunidad para avanzar por parte de los Broncos viene el coreback busca conectar un pase pase completo o sea un pase completo que llega al 48 49 aproximadamente terna en secciones corto por final para Broncos viene el coreback busca hacer un pase hay pañuelos una interferencia lo que nos está marcando señalado el pro primera para Broncos da el pase llega a la yarda para el pase segunda oportunidad para Broncos viene el pase hay engaño hay engaño hay engaño hay engaño que llevan a la yarda 45 los jugadores tercera oportunidad para los Broncos en el pase colectan un pase corto y aquí la defensiva de los Gamos le impide el paso al jugador 29 en este segundo cuarto lo llegamos van 7-0 perdiendo el equipo local los Broncos la cuarta oportunidad la cuarta oportunidad para los Broncos la patada vemos si hay regreso por parte de Gamos como dice Baluni si hay regreso el jugador y el jugador intenta correr Oh si hay pañuelos no 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 vamos 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 pas vamos 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 ko Los blancos. Se van a picar dos testigos. Vendrá primera oportunidad. Vendrá primera oportunidad. Ahora nos damos un paso. El jugador de Antunio corre. Invitar a la defensa de los blancos. Que le impiden el paso. El jugador de Antunio corre. Vendrá la segunda oportunidad. Vendrá la segunda oportunidad. Vendrá la segunda oportunidad. Se reúne la sección. Segunda oportunidad. Para Gamos. Hacen un pase completo. A la larga. 35. Se amontonan los jugadores. Vendrá la segunda oportunidad. Para Gamos. Vendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Vendrá la segunda, la otra. A la larga. Un choque fuerte. Lo aguerrido por parte de los defensivos de Broncos. El jugador de Antunio... No hubo un avance importante por parte de Damos y se vendrá la segunda oportunidad. Y en el pase el jugador corre por la derecha. Se le amontó y echa un montón a defensiva Bronco. Llegan a la yarda 40. Será tercera oportunidad por avanzar para Damos. Tercera oportunidad para Damos y en el pase es el engaño por parte de los jugadores. Los jugadores dan avance por parte de Damos. Llegan a la yarda 45. La primera y diez para Damos. Tiene el pase. Un engaño por parte de los jugadores de Damos. Y la defensiva de Bronco no les permitieron avanzar más yardas. La defensiva de Damos avanzó un par de yardas. Se vendrá segunda oportunidad. Para Damos. Viene el pase. Conecta un pase a la derecha. Interfiere la defensiva. Avance un par de yardas. Hay un pañuelo. Se rendía la sección. Segunda oportunidad para Damos. Viene el coreback. Busca conectar un pase. Pase completo a la derecha. El jugador 85 es un pase completo. Buen avance. El jugador 85 es un pase completo. Bien. Buen avance. Buen avance. Puede en la yarda 31. Buena jugador de ataque aéreo. Por parte negamos. Lo ganaron primero el diez en el anterior. Bien el pase. Busca conectar el número 22. Toma ese balon. Pase completo a la yarda 30. Será segunda oportunidad para Damos. por parte de los gamos en el pase el jugador busca conectar un pase lo hacen retroceder un par de yardas muy bien por esa defensiva los broncos hicieron retroceder un par de yardas al jugador no le permitieron un avance más largo y se vendrá tercera oportunidad en la jugada anterior no pudieron hacer un avance los hicieron retroceder yardas tendrá la oportunidad en el pase el quarterback busca conectar un pase será incompleto pintaba muy bien ya que si el jugador tomaba esa bola se iba directo al área del touchdown pero fue un pase incompleto será cuarta oportunidad para ambos el jugador busca con quien hay pase que será interceptado buena intercepción por parte del número 10 de los broncos se va a ir que buena intercepción por parte de los broncos ahora se apoderan de las acciones se quedan con el balón llegó a la yarda 35 aproximadamente en este medio tiempo los gamos ganan con ventaja de 7 a 0 volvemos ganamos las acciones en este partido en la patada del espectro para los broncos de la prepa 1 en la patada vamos a ir regreso por parte vengamos a ir regreso el jugador número 13 toma ese balón se está yendo también por la defensiva de los broncos se le aferra el jugador al corredor no lo deja avanzar vendrá primera oportunidad para los campos otra oportunidad para Gamos viene el pase pasa completo a la izquierda el 3 se corre muy bien por el número 30 que lo hace salir del campo los gamos avanzaron un par de yardas y vendrá segunda oportunidad la oportunidad está en posición el jugador número 3 corre por la izquierda ya se abrió un pase y será anotación para Gamos touchdown para los Gamos el jugador número 3 hizo una buena jugada individual hicieron un engaño a la defensiva de los broncos y el jugador se abrió espacio por la izquierda corrió y finalmente hizo la anotación de momento estamos 3 a 0 ganando los Gamos veremos si hay jugada de anotación de punto extra o de 2 puntos parece ser que será punto extra viene la patada y será punto extra para Gamos no no, no es buena choca el balón en el poste no hay punto extra para Gamos vendrá patada de aspeje por parte de Gamos la oportunidad para avanzar por parte de los broncos se encuentran abajo en el marcador viene el jugador trata de abrirse un espacio y la defensiva lo hace ir para atrás la oportunidad para avanzar para Broncos viene el pase no hay avance por parte de los broncos no hay avance por parte de los broncos será tercera oportunidad por avanzar tercera oportunidad viene el pase pase completo buena recepción de balón por parte del número 0 la defensiva de Gamos no le deja avanzar buen ataque aéreo por parte de los broncos llegan a la yarda 45 se dará primera y 10 para los broncos oportunidad para los broncos viene el jugador el número 29 corre por el medio tropica al meterse entre la defensiva y la defensiva no le deja avanzar más yardas se vendrá la segunda oportunidad para avanzar por parte de los broncos primera oportunidad para los broncos viene el corredor el número 16 se mete por medio de la cancha logra hacer un buen avance y será segunda oportunidad por avanzar la segunda oportunidad para los broncos viene el coreback hace un pase incompleto tenía pinta de que iba a ser interceptado por parte del número 56 de Gamos fue un pase incompleto y será tercera oportunidad por avanzar para los broncos tercera oportunidad vienen los broncos vendrá el coreback hace un pase completo a la derecha el jugador número 1 toma ese balón correctamente y la defensiva de Gamos lo manda un solo a hallar la 30 oportunidad para broncos se comen el engaño los jugadores en el mar los 15 corre por la izquierda y la defensiva de los Gamos no le permite el paso al jugador número 15 será segunda oportunidad por avanzar para los broncos para los broncos viene el pase es una intercepción por parte de Gamos número 24 se apodera de ese balón se queda en la yarda 25 y ahora las acciones y el balón le pertenecen a los Gamos vendrá la defensiva de los broncos buscarán los Gamos incrementar su ventaja en este partido primera oportunidad para los Gamos en la cuadra anterior hicieron una intercepción un robo de balón y ahora tienen las oportunidades viene el número 89 corre por en medio de la cancha se topa con dos defensivos de los broncos avanza aproximadamente a la yarda 35 será segunda oportunidad por avanzar para Gamos segunda oportunidad para Gamos viene el pase viene el número 17 que corre por la izquierda y es detenido finalmente en la yarda 50 primera oportunidad para Gamos aquí tenemos un intercambio de palabras entre el coach de los Gamos con el señor árbitro y renovamos las acciones la primera oportunidad para los Gamos viene el pase número 85 trata de correr se quita dos jugadores voló un pañuelo por ahí primera oportunidad para Gamos parte parte desde la yarda 40 viene el pase el jugador número 10 toma ese balón el número 18 es un pase completo a la izquierda y el jugador número 18 no va a avanzar solo 5 yardos llega a la yarda 45 y será segunda oportunidad para Gamos segunda oportunidad para Gamos aquí viene el pase busca conectar es un pase completo a la derecha el jugador 17 toma ese balón tropica cae al suelo y llega a la yarda 45 tercera oportunidad por avanzar para Gamos y en el pase busca conectar conecta con el número 17 se va por la derecha se está yendo bien buena jugada el jugador cae el jugador cae pero logra hacer un gran avance buen ataque terrestre por parte de los Gamos carrera por parte del jugador de los Gamos una buena jugada individual un ataque terrestre que terminó en primera oportunidad se vendrá el ataque para los Gamos en el pase voló un pañuelo por ahí las acciones será primera oportunidad para Gamos viene el pase pase completo por el medio de la cancha el número 22 tiene ese balón avanza hasta la yarda 30 avanzó un par de yardas el equipo de Gamos avanzó aproximadamente unas 5 yardas 10 yardas la oportunidad para los Gamos llega en el pase el jugador corre cae al suelo se topa con la defensiva llega la yarda 30 solo logró avanzar un par de metros no fue un avance significativo solo será una tercera oportunidad para los Gamos ganudan las acciones en el pase pase incompleto en el pase incompleto por parte del número 10 de Gamos será cuarta oportunidad para avanzar el equipo que tiene la ventaja en este partido los Broncos los locales lo han podido anotar mientras que Gamos está al mando 3 a 0 y vendrá la cuarta oportunidad pase completo a la izquierda el jugador número 22 toma ese balón y lo hacen retroceder un par de yardas fue un pase completo pero lo mandaron para atrás dos defensivos de los Broncos se le acabaron las chances a los Gamos vendrá la patada de aquí se reanudan las acciones será primera oportunidad para los Broncos buscan conectar un pase que será incompleto será segunda oportunidad para los Broncos viene el pase el corredor se va por la derecha y se topa con la defensiva de los Gamos avanzó un par de metros solamente será tercera oportunidad por avanzar para Broncos tercera oportunidad para los Broncos viene el turno back no encuentra con quien conectar un pase tiene que correr por la izquierda se quita a dos defensivos y finalmente al tercero cae llega aproximadamente a la yarda 41-42 gran avance por parte del jugador no encontró conectar un pase y corrió por la izquierda vamos 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 Cristian oportunidad para avanzar por parte de los Broncos viendo el pase de la playback busca conectar un pase será un pase largo que será incompleto el jugador no pudo tomar ese balón era una buena intención por parte del jugador fue un pase incompleto lamentablemente y será segunda oportunidad por avanzar para Broncos oportunidad por avanzar para Broncos el coreback corrió por el centro y se topó con la defensiva de los Gamos no encontró una forma de avanzar avanzó solo un par de metros no fue un avance significativo y será tercera oportunidad bien el pase tercera oportunidad será un pase completo a la izquierda el jugador número 7 toma ese balón buen ataque aéreo por parte de los Broncos el balón llega a la yarda 45 con un buen avance por parte de Broncos y será primera oportunidad primera oportunidad por avanzar para los Broncos se comen el engaño los jugadores el jugador 16 corre por la derecha y finalmente llega a la yarda 35 es detenido por la defensiva de Gamos logró avanzar un par de yardas y será segunda oportunidad por avanzar segunda oportunidad para los Broncos viene el coreback será un pase que es interceptado el jugador número 18 de los Gamos toma ese balón corre por la derecha sale del campo no le queda otra opción más que avanzar buena intercepción por parte digamos hay un pañuelo volaron cuatro pañuelos en el campo veremos ¡Gracias! Se reanudan las acciones Será primera oportunidad para los Gamos Que en la jugada anterior Interceptaron ese balón No hubo gran avance por parte de Gamos El jugador intentó correr por medio de la cancha Y se tocó con la defensiva Tiene la carrera por parte del número 32 Hice un gran avance En los Gamos Hubo un avance importante Un jugador lesionado Nos damos las acciones Vendrá oportunidad para los Gamos Viene el perro Viene el perro Con el parada y seco por parte del número 33 de Broncos Que va y lo tiene al jugador En ese corrido que estaba haciendo Avanzó un par de yardas el jugador Y el número 33 en la defensiva Se vio imponente Se vio fuerte Tendrá otra oportunidad para Gamos La primera oportunidad para Gamos El número 9 corre por la izquierda Tratando de guardir a todos los defensivos Corren aproximadamente unas 20 yardas Y de la jugada es primera oportunidad para Gamos El número 9 de nueva cuenta Tiene ese balón Corre por la derecha hábilmente No lo pueden parar Y finalmente Es derribado cerca de la yarda 10 Es primera y 10 para Gamos Un gran avance por parte del jugador número 9 Se remuneran las acciones Se acercan a zona roja los Gamos Otra vez el jugador 9 tiene ese balón Corre por la izquierda Y finalmente es detenido en la yarda 10 Una oportunidad para Gamos Para buscar una notación más Y en el pase Es pase incompleto Y en el número 3 se mete entre Entre todos los jugadores Son en el medio de la cancha La defensiva de los broncos Está fuerte ahí Cuidado por ahí Cuidado por ahí Hubo empujones Hubo unos empujones Hay pañuelo El señor árbitro va a sancionar esa acción Claramente se apreció un empujón De parte de un jugador De Gamos Hacia un bronco La nueva de las acciones La nueva de las acciones La nueva patada Y es completa esa patada La nueva de las acciones Va a ser primera oportunidad para Broncos En la jugada anterior Una patada le dio más ventaja a Gamos Las acciones Hay un amontonamiento ahí por En el medio de la cancha No un gran avance Será segunda oportunidad Una oportunidad para Broncos En el pase El jugador corre por el medio de la cancha Se topa con la defensiva Cuidado ahí Cuidado Es un juego muy ríspido Se han dado choques entre los jugadores Ya fuera del juego Esperemos que no pase a mayores La primera oportunidad para los broncos En el momento del pase hubo problemas Pero toma el balón en el número 4 Lo hacen retroceder Se va para atrás No hubo avance por parte de los broncos Segunda oportunidad para Broncos Viene el corredor por la izquierda Lo van a hacer ir para atrás Volaron dos pañuelos en el campo Veamos que es lo que Dice el árbitro Un salón por la máscara Y se están en el fondo del equipo De los broncos Y que van a estar echando Se derran las acciones Otra vez hay problemas para tomar ese balón Bien el pase será completo El jugador número uno toma esa bola Se va Voló un pañuelo En el otro lado del campo Veremos Van a reanudar las acciones Otra oportunidad para los broncos De nueva cuenta Tienen problemas para tomar ese balón Terminadas las acciones En este encuentro Entre los gamos Contra los broncos En la prepa uno Los gamos Se van con una victoria De 15 a 0 Hacen el protocolo Un partido en donde Gamos Tomó la delantera Hubo momentos De tensión Hubo un jugador lesionado Hubo incluso Choques Fuertes Entre los jugadores Ya Refiriéndonos a otros Términos Ya no en el juego Sino Como En discusiones También Hubo Desacuerdos Entre los coaches Llegamos Con los árbitros Y estamos viendo En pantalla Los broncos Que están En la porra Visitando Los ramos Vienen a la Porra local Adel Secud A Est Grove Ven Si Ven Se event Se event ¡Goya! ¡Goya! ¡Goyan Oxmilcanarra, quantityan Cassâlára! ¡Goya! ¡Universidad!